Ya hoy en día, ya no les voy a pedir que tengan cuidado cuando salgan a la vereda de la casa. No los llamo falta. Eligieron hacer eso, como cualquier ser humano que elige salir a bailar. Obvio que queremos que sean ejemplo de vida. Pero que sean ejemplo para sus hijos, no para los programas de televisión. Pone las manos al fuego por sus jugadores. El estratega uruguayo reiteró que los jugadores de Alianza Lima son responsables de lo que hagan en sus días libres, evitando cuestionamientos hacia ellos, pese a la avalancha de críticas que cayeron sobre los jugadores. Aquí los futbolistas vivieron una semana de pretemporada. Nos fuimos el sábado a las 11 y media de la mañana, cuando terminó el entrenamiento. Se presentaron en matute 18.30 del día domingo. Para volver a estar unas semanas, una semana acá conmigo. Es obvio que como salió en televisión, no está bien. Son futbolistas de Alianza que no tienen que estar expuestos, que no tienen que salir a la vereda. Hay que tener mucho cuidado si invito a 20 personas del sexo femenino o a 20 del sexo masculino. Hay que ver a quién invito a mi casa también. O sea, está muy difícil vivir. Lo que es en su debido momento, y hay cosas que no son, robar, drogarse, no está bien eso. En ningún momento. Hacer una reunión en su casa, y bueno, todo depende de lo que cada uno toma como reunión. Pero está dentro de lo previsto que en esas horas que estuvimos libres, algunos estuvieran con su familia. Otros se quedaron acá y no se fueron a Lima. Otros, me imagino, que salieron a bailar. Yo no sé lo que hicieron todos los futbolistas. Acá sabemos lo que salió en unas imágenes de televisión. Lo que yo hice, por suerte, no se sabe dónde vivo. Los futbolistas salieron, tuvieron 30 horas libres. O sea, ¿dónde estaba Aspus? ¿Qué quiere? ¿Que lo mande salir a un boliche? O sea, me tengo que enojar con Aspus porque estaba en su casa. Eso es lo que quieren. Y bueno, no sé lo que hay que hacer. Si les digo que estén en su casa, están en su casa y los filman, ya, es bravo. No me queda margen. Que tienen que vivir todo el año en Matute. El futbolista ahora no puede estar en su casa. Bengoichea reconoció que este suceso perjudica a la imagen del club. Reiterando una vez más que el polémico video ha sido juzgado muy fácilmente por el comportamiento de los futbolistas, pero que servirá como una enseñanza. Afecta a nuestra institución y repercute negativamente. Pero una cosa es la repercusión del momento y otra cosa es, en realidad, cosas que suceden. Es muy fácil juzgar el comportamiento de los demás. Es muy fácil. Veo gente muy, muy, muy suelta en las redes sociales. Y gente que conocemos, que sabemos como todo lo que hacen. Yo tengo reglas. El club también las tiene, pero las reglas del club las manejan los dirigentes y el gerente deportivo. Yo como entrenador tengo una forma de ser, pero bueno, lo vamos a tomar como enseñanza y vamos a intentar que no se repita. Que los futbolistas si hacen una reunión en su casa, que no abran la puerta. Sin embargo, todo parece indicar que la enseñanza que mencionó Bengoichea ante este suceso, no lograron aprenderlo. Gracias. Gracias. Gracias.